Continúa la erupción del volcán Pitón de la Fornais. El evento eructivo obsequia espectaculares imágenes. La nota es de Viviana Salas. Según el Observatorio Vulcanológico Pitón de la Fornais, el evento eructivo del volcán francés continúa al este de la isla de Madagascar. El coloso se encuentra en la reunión. Presenta una velocidad de progresión del frente de flujo, estimado en 40 metros por hora. Las imágenes son espectaculares. Las tienen ustedes en la pantalla. Desde los distintos puntos donde tienen apostadas las cámaras de vigilancia el Observatorio Vulcanológico, se pueden ver estos gráficos. Que se los dejo. ¡Gracias!